bueno mis amigos de youtube aquí les tengo un videazo bien importante para toda la banda tengo un problema con la camioneta de que arrancaba yo la camioneta y arrancando la camioneta no me tiraba el calentón si ven aquí las posiciones así ven las posiciones como cambia para los pies para enfrente para los pies para la cara y para el parabrisas y para los pies y no tenía ningún tipo de función de estas verdad no más me trabajaba en las puras ventanillas de enfrente entonces les voy a decir este algo bien importante para que no vayan a gastar de más y vean el vídeo con calma que aquí está la solución nada más lo que tienen que ver es voy a echar el vídeo y es todo viejones ok ok yo en lo personal fui con no compré pero fui a un lugar a un jonque y yo pensé que era este el panel que no estaba trabajando como ustedes ven aquí sube y baja la temperatura del lado del pasajero y aquí sube la temperatura y baja del lado del chofer entonces me estaba trabajando nomás el puro caliente no trabajaba el aire acondicionado tampoco no se quería aprender este foquito cuando aprendes al aire tienes que aprender este y tienes que puchar este y éste se tiene que predar prendido y no me estaba dando esa opción entonces lo que estoy pensando bueno más bien el problema yo le quité estos paneles se le quita de aquí este panel de aquí se le quita de acá y sale esta pieza completa desde aquí hasta aquí sale todo este panel y lo que hice este le puse otros dos paneles pensando que el panel el problema este panel los botones de aquí y sigue haciendo los otros dos uno estaba semi nuevo y otro estaba casi igual que este de así como desgastado de aquí eso entonces le cambié los dos para los otros y seguía haciendo el mismo problema no me cambiaba al parabrisas no me cambiaba nada entonces esto lo descarte porque esto de aquí no es el problema entonces quedó el problema el problema son estos aparatitos mira que no cambian estos aparatitos se quedaron pegados si ven como aquí este estas líneas del aluminio tiene que estar con esta de enfrente y de atrás cuando tú le prendes al calef a la calefacción esto se tiene que subir para arriba y cuando le pones al aire este se tiene que bajar para abajo esta puntita del aluminio tiene que apuntar para casi está frío o para arriba si es caliente o si está a la mitad pues es a la mitad de la temperatura tiene que estar derecho todo entonces yo le movía la calefacción le subía y le bajaba y en realidad no me daba absolutamente nada no me cambiaba ni para el aire frío ni caliente este se quedaba así pegado como está entonces este bueno les voy a decir les voy a decir dónde estaba dónde está el problema miren tienen tenemos dos de estos uno del lado el chofer y uno del lado el pasajero yo en lo personal ya se los cambié miren aquí tenemos esto para avanzar el vídeo ya lo quité yo ok aquí tenemos este cover le quitamos tres pins va uno aquí el otro va aquí y el otro va aquí se los quité con un saca clips obviamente los dejé aquí se les quita esta pieza de aquí y ya quitando la pieza aquí va a estar tú tu aparatito este de aquí miren si ven se desconecta de aquí por arriba tiene un clip se desconecta tiene tres tornillos este el de aquí y el de acá arriba son tres tornillos hay que aflojar los tres tornillos desconectar este cable de aquí y lo quitas si ven cómo está el tornillo ahorita como la como ladeadito como les dije miren déjelo arranco miren ya la arranqué allí está en el frío la calefacción está en fría corta la voy a aprender miren vamos a ponerle aquí enfrente miren ok y ahí está el frío vamos a ponerle así y aquí vamos a bajarle allí ahorita lo voy a estar en lo frío ahorita lo voy a subir al caliente y fíjense cuando tú le subes al caliente ahí va para arriba fíjate cómo se va a mover el aparatito de aluminio fíjense ahorita lo estoy subiendo para lo frío para lo caliente miren fíjense cómo va a dar vuelta solita la ruedita miren si están mirando y le subes y le subes y ven cómo está dando se está se volteó para lo caliente ahí está en lo caliente entonces esta parte ya está buena es la nueva la que yo le puse la camioneta como ustedes ven ya se cambió a lo caliente aquí y acá está en 90 de igual manera vamos a venir del lado del del pasajero en el lado del pasajero también tiene otra ah está cerrada el lado del pasajero tiene otra y también la tienen que cambiar les recomiendo que si van a cambiar una cambien las dos de una vez porque cuando se da una prácticamente luego luego se suele dañar la otra entonces si miraron que acá estaba en frío ir a la otra hay que quitar el compartimento de aquí miren para que se les haga más fácil el vídeo yo ya las cambié nomás estoy compartiendo con ustedes para que ustedes estén miren cuál es su problema miren aquí lo voy a poner y esta es la de abajo la cajolita de abajo miren nomás para compartir con ustedes para que vean que este es el problema si tienes el mismo problema entonces ya está ir aquí lleva uno dos tres lleva estas tres entradas adquieren estas van ensambladas allí mismo arriba si y esta se mete y ya se cierra tiene un tiene uno aquí en la un cablecito este plástico este se lo quitas se lo metes primero aquí ya después de quitarlo se lo metes primero aquí luego ya nomás subes la cajuela la toras allí y luego lo enganchas aquí en este hoyito que va allí y ya va a quedarte así en la cajuela pero para quitarlo se quita y si no se la puedes meter cuando ya esté quitada ya saben que primero se mete este luego se pone la cajola y este nomás en la tora que al ganchito de aquí y ya te va a quedar tu cajuela bueno yo ya la quite verdad quite la cajuela y tienes que quitar para cambiar el panel es el sensorcito este la parte esta tienes que quitar el cover de aquí abajo también miren lleva también tres clips va que así va que así entonces está que quitarle unos clips que tiene aquí tienen aquí tiene uno y acá tiene otro se me hace que tiene dos clips nada más está o tres creo que son tres uno dos y tres o a lo mejor nada más dos entonces ya que le quitaste este le quitas la cajuela después va a estar un poco incómodo vamos a ocupar una matraquita chiquita así de esta medida chiquita y el dado va a ser un t20 parece que es un t20 este de aquí el dadito este de estrella miren creo que es un t20 no estoy seguro pero no se la vas a quitar no se la vas a poder quitar por ningún lado tienes que meterte por aquí abajo por aquí abajo aquí tiene un tornillo ahí tiene un tornillo miren a ver si se alcanza a enfocar ahí tiene un tornillo lo vas a aflojar lo vas a quitar aquí tiene otro lo vas a aflojar lo vas a quitar y aquí arriba tiene otro lo vas a quitar lo vas a aflojar este también aquí tienen el clip negro si lo ven el clip negro hay que desconectar este quita los tres tornillos mete la mano lo sacas y lo cambias de igual manera ve que ahí está caliente está caliente están no está en el frío está en 60 y fíjense cómo lo voy a subir ahorita al calentón y cómo va a dar vuelta a la ruedita miren miren fíjense esa ruedita tiene que dar vueltas automáticamente si tú le cambias ya acá está en 90 no si con la movida del del celular pero el mes poquito así es que no se alcanza a mirar a ver le voy a bajar otra vez al frío a ver si se mueve esa se tiene que mover la partecita de allí yo la cambie miren ahorita ahí está en 60 está en lo fresco y a ver vamos a ponerle que lo avienta que lo avienta aquí a la cara miren ahí está aventando lo fresco a ver vamos a ponerle ahora en caliente deja ver si este se puede mover no sé por qué razón este se tiene que mover a lo caliente también ese aparatito se tiene que mover y ahorita ya está 90 ya está aventando calentón lo que a mí me pasó hay que reemplazar a los dos hay que reemplazar a los dos como quiera si tienen algún problema este por qué razón no sé por qué no se quiere mover ahorita pero ya está aventando caliente aquí a lo mejor se mueve uno pero yo me acuerdo cuando los puse se movieron los dos a lo mejor que no más tenga que mover uno pero yo pienso que los dos se tienen que mover pero este si está trabajando pero ahí ya lo está aventando caliente vamos a ponerle otra vez a lo frío a ver si alcanza a mover esa la rodita de aluminio se tiene que mover para lo frío y lo caliente entonces ahorita está no se mueve no sé por qué razón no se quiera mover a ver vamos a a ver vamos a ver si se mueve o no esperense ahí voy no sé por qué razón no se quiera mover pero si está haciendo el trabajo de los dos lados tiene que moverse pero por alguna razón ya le subió al calentón ya lo está aventando caliente otra vez pero no entiendo por qué este no se mueve no más se tenga que mover uno pero la verdad yo los cambié ya me están trabajando los dos miren está aventando bien caliente la calefacción le bajo al frío le bajo todo al frío y ya también cambia acá la temperatura arriba pero no sé por qué razón este no se quiera mover pero es bien sencillo de saber son estas dos partes las que te hacen que tu calefacción y tu aire no cambien miren ahorita le puse lo frío está el aire acondicionado hay que mucho mosquito está el aire acondicionado ya miren acá le voy a bajar también esos dos se los recomiendo que los cambien miren ahí lo está aventando vamos a subirle miren ahí lo está aventando ya fresquito entonces la única razón era yo le cambiaba a este y no me quería cambiar a ningún lado era nomás aventaba aquí se quedó pegada en las ventanas de enfrente nada más aventaba le cambiaba yo aquí palparabrisas y no aventaba nada ahorita ya está aventando era también frillito ahora vamos a ponerlo en los puros pies se apaga todo y se va para acá para los pies miren aquí lo está aventando bien frillito entonces te digo el problema si no cambia tu calefacción de lo caliente a lo frío hay que reemplazar estas piecitas como les dije hay que reemplazarlas de los dos lados este llamé a la aropars y en la aropars me dijeron que me la daban 82 dólares cada una y no más tenían en stack eso me metí al internet y en internet me las daban las 2,42 dólares en ebay eso es súper bien barato pero esta está dañada y esta está dañada estas dos eran las que estaban dañadas que yo le quite a mi camioneta tengo otra extra esta si sirve en caso que se me llegue a dañar una de esas dos puedo reemplazar esta pero esta si sirve por eso la aparté de las otras la puse allí y era todo el problema no más quería enseñarles como como está como es la cosa que tú tienes que hacer para que tu aire te trabaje frío miren aquí le vamos a poner para enfrente no vamos a ponerle que vente el aire a la a la cara miren esos cambios a mi no me los hacía se quedaba en puro caliente y me aventaba la puro calentón aquí le bajaba el aire se bajaban así a 60 los dos y no me aventaba nada completamente nada de aire puro calentón puro calentón entonces el aire no me estaba trabajando y de hecho este si se prendía pero este cuando le pisaba el aire si tampoco prendía so compré un botecito de aire acondicionado ya que le cambié las piezas compré un botecito de aire acondicionado porque no aventaba lo frío no aventaba lo frío compré un botecito de aire acondicionado se lo metí y ya bien está frío y ya se queda el botón prendido antes le puchaba el botón y flachaba como tres veces este amarillito y se volvió a apagar no estaba trabajando completamente el aire acondicionado porque no estaba recargado le faltaba le compré un botecito se lo puse ya se queda el botón prendido fue bien fácil el botecito del aire acondicionado me costó como 35 dólares lo compré en la Menars 35 dólares el botecito ya me trabaja el aire las dos partes fui al yonque me las dieron como en 20 pesos las dos las tres piezas como en 25 entonces me salió súper baratísimo y la verdad ya está aventando su aire ya tiene las posesiones ya puede cambiar como ustedes ven ya está ahorita aventándome a la cara ahorita ya se va al piso y ya se va acá miren si entienden so es bien importante que hagan esto en su camioneta si tienen este problema y esto les trabaja descarten este panel este panel a lo mejor está bueno lo único que tienes que hacer es ir y conseguir las piezas conseguir las piezas de las piecitas estas como se llamarán en inglés estas piezas espérense es que no me acuerdo las blend door blend door blend door se llaman en inglés las blend door estas fueron las que tuve que reemplazar las dos estaban dañadas de los dos lados ya se las cambié como les dije ya les enseñé ya acá hay que cambiarlas de los dos lados y automáticamente ya vas a sentir la diferencia cuando lo quieras poner ahorita está en el piso está acá prácticamente está aventando frío y la verdad estoy bien contento ya no más de armar la camioneta para atrás como les dije ya están cambiadas sorry que no les hice el video para como los cambié y eso porque pues estaba un poco corto de tiempo y todo eso pero el problema es ese si tu camioneta no cambia del aire caliente al frío hay que reemplazar esas dos piezas las de los dos lados otra si tu si tu control de calefacción no te da el clima ni en los pies ni en ningún lado y aquí si trabaja como ahorita ustedes ven descarten todo eso bro descarten todo eso porque este si trabaja lo único que no estaba trabajando eran los blend door de los dos lados es bien fácil de cambiar tres tornillitos con una T20 se llama creo que es una T20 el dadito miren aquí está el dadito este mira este es un y ya está bien viejo es un que a ver pero me deja ver si lo alcanzo a mirar creo que es un T20 si parece que es una T20 T20 es el dadito este que vamos a ocupar para quitar los tornillos de los dos lados entonces ya que se las cambié ya me está aventando el aire frío como tiene que ser ya está trabajando al 100 y pasadito en el parabrisas en las ventanas en el piso ya la arreglé bien fácil me gasté 35 en el aire acondicionado más las dos piezas no me gasté ni 50 dólares y yo solito la arreglé si yo puedo ustedes pueden también entonces saludazos y nos vemos en el próximo video amigos los invito a que se suscriban totalmente gratis aquí al canal de su compa Nachote es totalmente gratis para más videos entonces ojalá y les haya ayudado el videazo y los veo en el próximo video saludos amigos saludos 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 Gracias.